Hola, mi nombre es Miguel Baños, soy profesor de la Universidad Rijuan Carlos y estoy aquí para presentarles el artículo titulado Branded Entertainment, contenido de entretenimiento como herramienta de comunicación de marketing, un estudio de la situación actual en España. Este artículo aparece en el último número de la revista latina de comunicación social y fue escrito, además de por mí, por el profesor Joaquín de Aguilera, profesor de IE Business School y el profesor Javier Ramírez de ISEAD Business School. Este estudio tiene como objetivo mejorar el conocimiento del Branded Entertainment y la situación que vive en nuestro país, así como sus expectativas de futuro. Para alcanzar estos objetivos hemos diseñado una metodología cualitativa que nos permite realizar una primera exploración sobre el Branded Entertainment en España. Como técnica metodológica se ha recurrido a la entrevista para conocer la visión que los expertos implicados en la creación y distribución de Branded Entertainment tienen de este tipo de contenidos. En el estudio han participado representantes de agencias de publicidad, digitales, de medios y especializadas en Branded Entertainment, también televisiones, plataformas de internet y académicos. Desde finales del siglo pasado son muchos los expertos que afirman que el marketing tradicional que se desarrolló fundamentalmente a partir de los años 60 en un entorno con clientes homogéneos y pocos medios de comunicación de gran cobertura está prácticamente acabado, sobre todo porque se olvida de un factor fundamental seguramente el más importante, el consumidor. El marketing que sitúa al producto en el centro de toda la actividad da paso a otro centrado en el consumidor. Estamos ante un nuevo escenario de marketing que unido a unos hábitos de consumo de medios muy diferentes a los de hace unos años demanda un nuevo modelo de comunicación. Frente a la publicidad convencional que solamente transmite mensajes unidireccionales las nuevas tácticas de comunicación facilitan la libertad de acceso y consumo además de diálogo con los consumidores. Los mensajes que mejor se adaptan a este nuevo escenario son los mensajes híbridos que incluyen acciones comunicativas que tienen como objetivo influir en el público para obtener un beneficio comercial recurriendo a comunicaciones que proyectan un carácter no comercial. Uno de estos mensajes es el Branded Entertainment que se refiere a los contenidos de entretenimiento generados a partir y alrededor de una marca. Con esta herramienta de comunicación comercial las marcas se convierten en productoras de unos contenidos que deben resultar atractivos y ofrecer valor añadido como productos de entretenimiento. Contenidos que deben tener la calidad y el interés suficiente para competir con otros productos de entretenimiento y conseguir que el público los prefiera. Los resultados obtenidos nos permiten concluir que existe un amplísimo conocimiento de las posibilidades que ofrece esta técnica de comunicación comercial. Que los contenidos que se produzcan deben ser relevantes para captar la atención de las audiencias. Que ante la pérdida de eficacia de los medios convencionales y de las tácticas intrusivas propias del modelo PUSH se producirá en un futuro reciente un notable incremento en su utilización y que se percibe como la herramienta de comunicación más adecuada para generar engagement del consumidor.